hola hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo que andamos nuevamente en el parque aquí con los niños a que disfruten un grato momento haciendo un poco de aire pero igual ellos no sienten mucho lo que es el frío porque son niños hola hijo cómo estás que saludar que digan en el comentario si no te vas a caer y jueguen con cuidado a ver que se va a la que la resbaladía pues vamos linda linda también puede linda también puede vamos linda que tú puedes linda puedes linda tú puedes aquí lo hicito va a ser un reto a ver si puede escalar hasta ahí arriba no está tan alto que digamos pero igual tiene que intentarlo para que así un día vaya a ser en un lópez más alto está frío es fácil dale así para ti con cuidado no te vas a soltar no te vas a soltar mira tú puedes si pudiste si pudiste es fácil es fácil es fácil cuando el foqueado es procesado muchas veces si desde que tendrías un colegio estaba colegio vamos vamos con linda a ver que está haciendo linda que está haciendo linda que está haciendo linda subete a ver escala si aquí estoy saluda hola si les gusta estar aquí en el parque si si bueno vamos a escalar una que está un poco frío está haciendo aire ya lo de escalar yo si te buscan un con cuidado camila agarrándote ya no se que estoy estoy mareada hay muchas cosas mira mira si lo lograste un paso más vamos hasta manos no no ok tú también puedes camila tú también puedes a ver tú no dale no dale pues no es un parque grande ideal para los niños para que vengan a jugar aquí la verdad la verdad es un hermoso día como pueden ver está soleado no es que si está corriendo un poquito de aire pero igual está está bonito el día aquí viene dulce 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 ya sabe como se va si si mami no vamos a caer ahora vas a bajar atrás Luis dale a ver ahí cuidado no te vayas a caer cuidado eh no te vayas a caer 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 miami así lo lograste muy bien muy bien muy bien si lo logró vamos porque no me ayudan a una aventura solita a ver cuérgate aquí mira vamos es un reto mínimo dos mínimo dos este no se dirá dos escalones pero tú puedes puedes confío en ti dale uno más vamos vamos a otra misión el otro reto qué vas a hacer ahora aquí cuál es mi siguiente reto no sé a ver cuál a ver enséñanos lo que sabes vamos a tratar el reto hoy vamos a ver el reto hoy bueno amigos gracias por acompañarnos con este nuevo vídeo recuerden suscribirse y compartir este vídeo si les ha gustado saludos y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo pero no es muy bueno es muy bueno pero no ¡Suscríbete! ¡No! No. ¡No! ¡Nom! ¡Aah! ¡H력! ¡Nom! Todo elPart Butler dt